¡Vamos a unirnos todos, todos y a la corrupción le diremos no, no, no! Vota a conciencia, vota a inteligente, Daniel Linares, 102 Centro Democrático. Y un comerciante en el municipio de Arauca fue víctima de los ladrones. Los delincuentes lo ataron y golpearon para robarle lo producido del día. El hombre se encuentra a esta hora recuperándose de las heridas en el Hospital San Vicente de Arauca. Un comerciante de la capital araucana fue amarrado en su negocio en horas de la noche por dos sujetos y le hurtaron todo el producido del día de su establecimiento comercial. La información que nos entrega la Policía Nacional tiene que ver con una persona comerciante en la carrera, la calle 19 con carrera 17, más exactamente frente a la plaza de mercado del barrio Cristo Rey que fue encontrado amarrado en su negocio esta mañana. Obviamente llegó la autoridad, hicieron las pesquisas respectivas, están en investigación. Las autoridades del municipio de Arauca analizan el video de la cámara de seguridad de la carrera 17 con calle 19. En la esquina de la plaza de mercado de la carrera 17 con 19 hay una cámara, un domo, que en este momento está en funcionamiento y es una de las herramientas que están utilizando las autoridades para llegar a encontrar los responsables de este hecho delictivo. Según el secretario de gobierno, hasta el momento se desconoce la cantidad de dinero que le hurtaron. De acuerdo a la información que nos entrega la autoridad, no se tiene todavía exactamente cuánto fue lo hurtado, tampoco se tiene identidad ni se tiene conocimiento de quienes pudieron haber cometido el ilícito. Vuelvo y le reitero, están en investigación, están verificando el tema de las cámaras que hay en el sector para poder dar respuesta y tratar de capturar a los que cometieron este delito. El comerciante se encuentra en el Hospital San Vicente de Arauca al recibir una golpiza. Fue trasladado al Hospital San Vicente de Arauca y allí está en recuperación. La Administración Municipal le exige a la Policía Nacional más presencia en las calles de la ciudad. De parte de la Administración Municipal, que es una directriz que ha venido dando el señor alcalde, en cada Consejo de Seguridad que hacemos, seguir presionando a las autoridades para que lleven a cabo los operativos y manejen unas estrategias que sean eficientes. De hecho, mañana tenemos un Consejo de Seguridad a través del cual se va a analizar no solamente el tema de orden público que aqueja el departamento y que ha tenido unos efectos negativos en nuestro municipio, sino también el tema de la inseguridad, a raíz de todas las quejas que recibimos permanentemente de toda la comunidad. También se le ha solicitado apoyo al Ejército Nacional para que en conjunto con la Policía Nacional realicen los respectivos patrullajes. Hemos venido solicitándole al Ejército Nacional para que apoye en los patrullajes que efectúa la Policía Nacional en la zona urbana. De hecho, ya ellos tienen conformado un escuadrón urbano que en algunos casos ha salido a apoyar. Pero mañana se va a reiterar esa solicitud que se le hizo mediante oficio a la Brigada 18 con el fin de que tengamos una respuesta positiva y urgente frente a todo este tipo de hechos delictivos que está presentando. En los últimos días los hurtos se siguen incrementando en el municipio de Arauca.